Música Madre mía, William le ha dado un cabezazo a mi abuela y le ha hecho sangre en el diente y todo William, oye a la visa, le vas a hacer daño a la visa, madre mía Eres un pillo y medio, tú sabes lo que es un pillo y medio, sabes mucho tú eh, me ha dado un cabezado en la boca Está aquí mi Rubi, Rubi Rubi comiendo fruta porque ha salido del cole, la hemos recogido, se ha cambiado y nos vamos Se ha mordido también, entre tanto, eh, y ahora nos vamos, a donde nos vamos, algo que le gusta mucho a la rubia Vamos a una óptica, porque nos vamos a revisar la vista, porque como sabéis el haya empezado ayer en el colegio Y bueno, pues una vez al año es bueno hacerte una revisión de la vista y aparte también porque empieza el cole Cuando se empieza el colegio, eh, bueno pues hay que revisarla porque si no ven bien puede bajar el rendimiento escolar Y eso puede acarrear, eh, baja autoestima, entonces, como tu carrera de estudiante se va al garete Y entonces pues, eh, vamos a ir Está sospechando, así, cuando yo era pequeña, con 9 años me pusieron a mi gafas Y me llamaron a mi madre, la profesora llamó, aquí está mi madre, que lo puede corroborar Y llamaron a mi madre de la escuela y diciéndole que yo miraba la pizarra así Como una chinita Y entonces fui a mirarme evidentemente, y también cuando escribía y tal, me pegaba como mucho al cuaderno Ay, eso es lo que hago yo, yo me tengo que poner así Bueno, pero hay gente que lo tiene de manía y otra gente que es porque no ve como era mi caso Y entonces a mí me tuvieron que poner de gafas Y yo tenía atismatismo y miopía, lo que pasa que yo me operé hace como 6 años o así Sí, más o menos, 6 años me operé de la vista Y bueno, ahora con el embarazo también me viene, después de haber tenido a William Me viene bien revisarme porque dicen que puede, con el parto y todo, puede subirte, en fin Así que, y yo en el parto sí que me noté O sea, en el parto, no, perdón En el embarazo sí que me noté la vista afectada Pero luego se me quitó y yo creo que era como que, bueno, pues de todo hormonal, más que nada Y entonces como que se me secaba mucho los ojos, veía más borrosillo, en fin Pero ahora mismo creo que veo bien, no sé, así que me lo van a decir Mamá, a veces me pasa eso, ¿no? Cuando me quiso embobar alguna pestaña, intento pestañear, se me queda ahí como seco, hago así, cojo un vaso O sea, o abro el grifo, ¿no? Básicamente hago así Y como, no sé, es como si fuese pegamento en los ojos Y tú echas agua y se te quita Y con alivio Eres más petarda Bueno, pues nada, vamos a eso Vamos a mirarnos, vamos a hacernos una revisión Y a ver si la rubia tiene bien, sobre todo ella A ver si tiene bien la vista, si necesita gafas, si no necesita Y si está preparada para afrontar lo que es todo un año escolar por delante Míralo con el gorrito Mira lo que parece Ya no le entra el gorro ¿Por qué va en brazos, nami? ¿Por qué va en brazos, Frank? ¿Por qué va en brazos? Se me ha olvidado con el carro Se ha olvidado con el carro en casa, Frank No, me traigo el carrito de William Así que, menos mal que ha venido la mamá Porque por la mañana nosotros siempre lo dejamos en el coche No, por la mañana, no, siempre No, pero que por la mañana ahora mi madre y mi abuela se lo llevan de paseo Eso sí Entonces, estaba dentro de casa y ya con la inercia Y hemos estado, yo lo he visto y su madre lo ha visto Yo también lo he visto y hemos estado cogiendo cosas del carro dentro De hecho, hemos cogido cosas de dentro del carro Hemos cogido cosas de dentro y no hemos cogido el carro La rubia está intentando patinar con eso y no puede ¿Dónde vas? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Aquí es, en general óptica Hola Hola, qué tal Venimos a ver si esta chica necesita gafas o no necesita gafas Para que le hagáis una revisión Hacéis una revisión para el cole, ¿no? Sí, para aguantar el cole Y luego ya de paso también a nosotros Si nos puedes mirar también, estaría genial La cocina ya acaba de parir, ¿no? Ah, sí Sí, eso tiene pequeños trastornos que te pueden afectar, ¿no? Sí Debe pasar por aquí o lanzamos una pichita Perfecto ¿Aquí? Sí ¡Gracias! 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 No tiene ascensor y todo. ¡Qué moderno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí es Fabi la vista ahora! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Dónde te está metiendo? ¡Qué pacha! ¡Qué cheto! ¡Qué pacha! ¿Te está gustando? Valiento para que no se vaya a marear nadie. ¿Sí? Ponte ahí. Sí. Pinta. Y esto es una brevecita de las primeras pues para ver el... la graduación pero orientativa. Un cálculo nada más. Entonces voy a poner aquí la barbilla. ¿Qué es? Nada. ¿Qué es? A ver nos voy a contar qué ves tú. Tienes que ponerle la barbie así. Y ahora nos voy a contar qué está viendo. ¡Venga! 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 Vamos a probar más chacar en la prueba Eso ya es una experta Creo que la tuya ha sonado mal La máquina ha hecho demasiado Está tan favorito José, el compañero que me triza Pues le va a echar un tapito A los tres Le va a hacer una revisión de la vista Completita Para que vayas al cole estupendamente Y tus papi pues también Venga, vale Arreglando Con ella, venga Que va más joven Qué caballero, ¿no? Es muy grande ya ¿En qué consiste esa prueba? Pues ahora vamos a hacer Diferentes pruebas Con esta máquina Primero vamos a ver la vuelta visual Que es el tamaño de letra más pequeño Que es capaz de ver con cada ojo Y después haremos una serie de pruebas Para ver cómo es la elaboración Que pueda tener al principio Con una prueba que es sin que ya nos dé respuesta Y después ya es un poquito más fino Con respuestas de ella Y tenemos las letras Y después veremos también si hay buena fusión de los dos ojos Que también es muy importante Perfecto Perfecto ¿Cómo crees que ve? ¿Bien, mal, regular o súper bien? Súper bien Súper bien Súper bien Esta prueba es demasiado aguda, ¿no? Sí Gente, un poco de canguero Tengo miedo Mira ¿Estás preparado? Súper bien Ahora ya vas a dar un sabor a fresa ¿Verdad? Que malo eres No 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 ¿Na qué? S-H-E-L-A-P-F-C-E-R-D-E Oh, yeah, 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 yeah What's the point, now what is the meaning Of belief that you are believing Seems they got your blind to your virtue In the sunlight, nothing can hurt you No, oh, 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 oh Out of the window blinds is the summer And the chance to find you another one That makes you feel like you used to Bueno, el Aya no tiene nada, pero se quiere probar unas gafas Así que le han dicho que sí se puede probar unas gafas Venga, a ver cómo le quedan Es que el Aya es muy pro de llevar gafas ¿Qué tal esta? ¿Te gusta? Le vamos a tener que coger unas, pero sin grabación Mírate A ver, mírame ¡Ay, qué guapa! Y es que encima le quedan bien las gafas La que es guapa, es guapa Me gusta, dice ¿Por qué no tengo gafas? Y más grandes A ver... Ella quiere gafas Pues hubiese dicho No veo nada Si la hubiéramos puesto Si la hubiéramos puesto No me des idea Sí A ver, mira Sí, qué guapa Modelo de gafas, podéis ver Totalmente ¿No necesitáis modelo de gafas? Siempre es bueno tener una modelo guapa para ponerla Lo que sí es importante, aunque no necesite gafas de vista, pero la gafa de sol graduada para los niños Sí Como el sol es acumulativo, pues hay que protegerla de sol desde el principio Claro Entonces una gafa de sol graduada sí que la necesitaría Pues venga, vamos a mirar gafas de sol Aquí viene la tela el plan familia, que consiste el plan familia exactamente Pues mira, con la familia es uno de los planes, tenemos cinco planes en general óptica, pues uno de los planes para toda la unidad familiar Entonces, pues si el padre o la madre necesitan gafas, pues a un menor menor de 18 años, pues le regalamos una gafa graduada, si necesita O una gafa de sol graduada, o una gafa de sol, pero siempre va a tener un regalo, además con lenteante y reflejante O sea que sería una gafa buena la que regalamos Ah, qué guay Y si tienes gafas y la quieres renovar, ¿seréis algo también? Sí, tenemos el plan Renove, que es otro de los planes, los que damos, nos ha entregado una gafa antigua Que tengáis que no os sirvan y tenemos un 30% de descuento en la gafa, tanto turista como de sol Tip Caramelucci Sí, y además lo bueno es las garantías que tiene General Óptica Que tenemos para los niños, por ejemplo, pues tenemos dos años de seguro de rotura en la gafa Durante dos años todo lo que rompan, nos lo traen y se lo ponemos nuevo Y luego tienen también garantías de estética, que les guste la gafa, si no en 43 cada día la cambiamos Y un año de cambio de graduación, porque a los niños les cambia mucho la gafa Claro Entonces durante un año, si le cambiaran la graduación, se la ponemos a la pica Ah, mira, eso también está genial O sea que la garantía la verdad es que es muy buena Genial Nosotros estáis con poco negocio Sí, nosotros poco negocio Sí, ahora ya sigue Ah, pues venga, nos probamos la de su Y Caramelucci nos han comentado que tienen un sorteo, un sorteaco, eh Que empezó el día 8 de septiembre y está hasta el día 30 de septiembre, vale Y para participar os dejamos en la cajita de información todas las bases del sorteo, vale Pero los premios, los premios, agarraros porque nos molan mogollón Y son tres tarjetas de regalo de 100 euros para gastar aquí en General Optica Y tres packs con tablero de objetivos, con spinners, eh Que todos os gustan, yo lo sé Y con piruletas y caramelos Así que en la cajita de información os dejamos toda la información y todo Para que hagáis y participéis en el super sorteazo que trae General Optica Vamos a coger a la rubia unas gafas de sol Están molando Pero son polarizadas Vení a visitarnos y a hacer el plan Renouve Pues te vamos a regalar también un Spiegel Anda, con lo que le gustan, vamos Está muy chulo Vamos que sí Vela ya, ¿qué se dice? Gracias Qué chulo Y es de los buenos, eh Sí, sí Es de los buenos, eh Sí, porque hay otros que no... Sí, que se llevan todo el día con eso Somos expertos en polarizadas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, de verdad, eh No pecha Mola, mola, mola Muchas gracias Muchas gracias Muchas de nada Y las gafitas para que se proteja bien del sol Anda que no Para que no tiene graduación, por lo menos Claro Se protege bien del sol Anda, Elaya Y su bolsita Y su... Vamos para allá Y su regalito Anda ¿Eh? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Toma Ya tiene mis rubios Sus gafas de sol No ha podido tener sus gafas de visión Graduadas Se le ha pasado pipa Digo que sí Es como ir al parque de atracciones Estamos todos perfectos Estamos todos, vamos Bueno, ahí hay una cosa Bueno, Fran tiene 0,25 de hipermetropía Y yo 0,25 de miopía Yo era hiper No, era superhéroe Sí, sí, era un superhéroe total Claro Claro que sí Claro que sí, guapi Claro que sí, guapi ¿Esto he hecho? Oye Mira Uy, qué farto, eh No haces No haces de cachondeo Mira Pero bueno ¿Qué dice mi niño? ¿Cómo hace mi niño? Sí, como las contestaciones que hace Mira, mira ¿Y? ¿Y fui? ¿Qué dice? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás hecho? ¿No? ¡Oh! hoy se ha cerrado la puerta, adiós se ha cerrado la puerta ¿papá? sí, una chuchería como tú como tú, mentirosa venga, entra para dentro ay, que le ha tirado el chupete ay, primero mi niña eso me ha gustado, eh que ya estoy siendo muy desbancayo en esta familia mira, parece el rey león ay, ¿quién es? William tuyo del futuro tuyo del futuro ¿quién es, William? William el abu el abu ¿has visto que grande está? mi niña ay, qué mujertita mi niña está grande pero es que la niña está al doble ¿has visto el estiroc que ha pegado la rubia? ahí está el abu ay, mía, qué cara ahí está el abu, madre ay, mi niña carame luchis hoy es no sé cuántos días después del último día que grabamos ¿vale? no me acuerdo cuando grabamos el último día el lunes pues sí el martes es el martes es el martes, es verdad hoy es jueves tampoco hace tanto tiempo pero para mí ha sido eterno ha sido eterno y carame luchis mirad me he quedado afónica porque bueno, como visteis el otro día no pudimos subir vídeos siquiera nos hemos llevado dos días dos días a piñón pero bueno o sea ayer si a piñón como que 15 horas desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche ¿eh? sin parar en esto que estamos haciendo y hoy igual nos acabamos de quedar ya libres y hace media hora, ¿no? a las 6 y son las 7 menos cuarto hace 45 minutos ha sido increíble ha sido una pasada esta experiencia todavía nos queda muchísimo pero bueno está siendo una pasada y y nada estamos reventados o sea, reventados porque ayer llegamos a las 12 de la noche y nos tuvimos que poner a editar a subir los vídeos a organizar todo el correo esto y lo otro o sea, nos dio las tantas mil y esta mañana en planta súper temprano otra vez pero la verdad es que mola mucho mola mucho estar así activa esto, esto el ping pong, ping pong a mí me encanta la verdad que aunque me reviente mucho me siento como muy realizada y me encanta aunque a mi voz no le guste tanto pero o sea es lo que hay es lo que hay yo me iba a echar un frutito pero ya pero échate échate yo voy a hacer café eh papi ¿quieres cafetito? vale mi padre nunca os dirá que no a un café nunca nunca al café descafinado bueno café me refiero nosotros aquí como sabéis bueno tengo que decir que yo hoy me he tomado un café café con cafeína era del Burger King no era de así que ese café tampoco tiene mucha cafeína pero sí que me he tomado un café porque si no no daba más de mí pero bueno como tenía tan poco tampoco es algo que me tal pero es que era imposible no os juro que que esta mañana fijarse hasta tal punto aquí este momento de fijaros hasta qué punto yo he estado o sea que no que he estado vamos reventada que esta madrugada William se hizo caca y luego le di el pecho y después Fran le dio para eructar y lo adormió bueno pues yo me desperté de golpe y lo último que recordaba era que le estaba estaba sentada cambiándole el pañal a William en la cama no me acordaba de cuando le di el pecho no me acordaba que Fran la había cogido para el eructo y me pegué un susto tremendo porque de repente claro yo esta sensación al estar tumbada completamente sin él y yo pensaba que lo había perdido y no sé no sé una sensación súper mala y me desperté así como súper asustada Elaya Elaya estamos súper orgullosos de mi rubia es una campeona ha estado estos días al pie del cañón ¿eh? ¿verdad? es increíble mi niña ¿eh? estos días hemos estado viendo un montón de carameluchis porque hemos estado mucho tiempo fuera y la verdad que es una pasada de verdad no sé estoy es que estoy como con una energía con un plan dice no y ahora estaba en el ordenador y dice Fran ¿pero qué haces? ¿qué haces? además llevábamos todo el día desde esta mañana digo yo cuando terminemos yo hoy no edito yo hoy mañana ya por la mañana me pongo tal y cual sí, sí, sí y nos paramos y ahora hacemos nada más y ahora en el ordenador ¿qué haces? ¿qué haces? y dice ¿no tienes sueño? y digo estoy calzada pero no tengo sueño porque estoy tan excitada tan emocionada de todo lo que está pasando que estoy como ahí voy a echar de vuelta permiso vale después ya te tomas un café vale bueno pues eso calambrochis que mola mucho todo no sé estoy muy feliz feliz muy feliz feliz muy feliz ay mi rubia como echaba de menos a su abubu madre mía y el abubu a ti ¿no? hombre me ha dicho un pajarito que quieren secuestrarte que quieren llevarte lejos de mí este fin de semana hombre claro dije vení con los abubos de fa sí hombre pues me lo has quitado de la boca porque eso no hay algo con el no ya sabes que estamos sincronizados ya tenemos muchos años de experiencia tú piensas yo siento yo siento tú piensas se van a torre del mar claro ¿te vas a venir? ¿eh? tiene dudas ¿eh? ¿sí? ah bueno claro es que también va a estar lejos del hermanito hombre nosotros nosotros vamos a ir el domingo pero pero va a ser un día solamente claro ¿a dónde vamos? ¿a torre del mar? ¿a la playa? a la asarquía entonces voy porque la asarquía no ¿cuántos días voy? ha dicho ¿no? o entonces voy entonces voy no solo vas un día hija el domingo vamos nosotros es que el sábado es el directo íbamos a ir el sábado pero el sábado es el directo mañana para ellos es el directo bueno te puedes ¿quieres estar en el directo? hombre pero también quiero estar con mi abuela porque mi abuela bueno los caramaluchis van a entender que no estés porque de todas maneras cuando estás en el directo tú tampoco estás mucho tú te vas por ahí claro 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 ahora está el vecino ahora no no es el vecino es el dinero mira cómo se hace ya su cola caíto vaya vaya es que es toda una mujercita es toda una mujercita que te quiero hija te amo no eso es imposible eso es imposible es muy imposible te quiero te amo te adoro te llevo a los toros te compré un bono choca batería a ver si nos da tiempo a cerrar madre mía de mi vida vamos a hacerlo en plan como anunció este de farmacéutico ¿qué anunció farmacéutico? si no te lo haces dale like que pasa por aquí las letras azules ¿no? si no te lo haces dale like si te has inscrito suscríbete calla hombre que si no lo haces más lento todavía cariñuchis estamos viendo la niebla y la verdad hemos dado dos oportunidades esta es la última oportunidad que le doy en el tercer capítulo porque el primero no me hizo mucha gracia el segundo y espero que el tercero ya diga bueno se deja ver porque no sé no sé si lo habéis visto vosotros dejádmelo en los comentarios que os ha parecido que si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros seguir comentando con el hashtag para salir en los vlogs que os queremos un montón que esperamos que hayáis pasado un bonito lunes o que estéis pasando y nos vemos mañana en el siguiente eso es pones la cara que va que va adiós chau chau